Siempre aprovechamos, como decíamos hoy, este tipo de fechas que son claves para hablar un poquito más acerca de enfermedades. Bueno, en este caso una enfermedad muy frecuente, más de lo que uno desearía y estamos en este caso con el doctor Sergio García, endocrinólogo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, antes que nada. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Sí, como bien lo decía recién el doctor Prieto, ya hace muchos años que se estableció el 14 de noviembre, que es aniversario de la fecha del natalicio del doctor Banting, que fue el primero en aislar la hormona insulina y usarla clínicamente. Y este año la consigna es educar hoy para prevenir mañana. A ver, ¿cómo podemos educar hoy para prevenir mañana? Claro. La diabetes más frecuente, la que tiene más del 90% de la población, groseramente se la llama tipo 2. Si viene en forma, varias maneras diferentes, aquel que tenga antecedentes de diabéticos en la familia, no quiere decir que se herede la enfermedad, se hereda la predisposición. Y es la calidad de vida la que permite el desarrollo de la diabetes. Por lo tanto, quien tenga ancestros diabéticos, que combata el sedentarismo, que combata la obesidad, está combatiendo la probabilidad de hacerse diabético más grande. Esta enfermedad está desarrollando enfermos cada vez a más temprana edad. Y cuando se descubre la diabetes, ya perdió más del 50% de la función de las células que secretan insulina. Así que si nosotros prestamos atención, cuando el individuo que tiene antecedentes hereditarios está gordo, tiene hipertensión arterial, es de hábito sedentario y come mucha comida chatarra o ultraprocesada, tenemos que modificar esos hábitos y muy probablemente no desarrolle la enfermedad de diabetes. ¿Esto es porque se descubre tarde? ¿Porque los síntomas, digamos, visibles más allá de estos que usted mencionaba, que tienen que ver con el sobrepeso y demás, no surgen apenas aparece la enfermedad? No. La enfermedad empieza muchos años antes. Algunos discuten sí con el nacimiento y en algunos casos previo al natalicio. Y la prevención se puede hacer desde el nacimiento. No tenemos nosotros las herramientas todavía para desarrollarlo, pero más temprano se haga el trabajo preventivo, más se demora la aparición de la enfermedad. Y sí, cuando aparece la enfermedad es muy tarde. Cuando aparecen los síntomas, generalmente ya es tarde. Se puede prevenir muchos años antes, pero muchos. ¿Cuál es el tratamiento o cómo empieza a ser la vida de una persona que se entera que tiene esta enfermedad? Bien. Insisto, lo ideal es que se entere que tiene el riesgo. Claro. Y en ese sentido aplaudo la iniciativa de la Facultad de Ciencias Médicas que está haciendo una tarea el día de hoy, miércoles y jueves, para educar a los jóvenes que están en todas las universidades, tratando de detectar su alto riesgo junto a las autoridades de la universidad, junto a sus docentes y los alumnos avanzados. Todo aquel que presente antecedentes familiares, que sea gordo, que sea hipertenso, necesita y debe evitar el sedentarismo y fundamentalmente la obesidad. Claro, estamos hablando de algo que se puede prevenir. Yo digo sencillamente porque en realidad está al alcance de nuestra mano, digamos. En realidad está al alcance y la actividad física es el 70% más eficaz que el más eficaz de los fármacos para evitar la aparición. O sea que todavía, con muy poco, que es educación, se puede hacer mucho. A ver, ¿podemos elegir caminar tal vez 20 minutos por día o 3 días por semana? Cualquier tipo de actividad física es mejor que la nada. Si además de actividad física se cambian los hábitos alimentarios, incorporando mayor cantidad de alimentos menos procesados y verduras, se está haciendo un gran paso adelante. Así que sí, bienvenida a la actividad física, lo ideal es más de 150 minutos por semana, como mínimo para decir no soy muy sedentario. Pero más actividad física haga, más lejos queda la enfermedad. Doctor, recién escuchábamos a las autoridades de la provincia, en este caso, hablando del efecto nocivo que ha tenido la pandemia, justamente por esto. Porque hay gente que dejó de hacer actividad física, gente que pasó algunos estados depresivos, simplemente se dedicó a comer en tiempos de encierro. Sí, la verdad que esto se declaró epidemia hace muchos años ya. Creo que fue poco después del 2000 o en el 2000 mismo que ya se veía que el crecimiento de la enfermedad sobrepasaba todas las expectativas. Y en la medida en que el individuo se quede más quieto y coma peor, va a seguir aumentando la cantidad de diabéticos. Creo que en esta semana superamos los 8 mil millones de habitantes en el mundo. Y en los últimos 5 años ha crecido el porcentaje de personas diabéticas con el agravante que sigue siendo muy alto la cantidad de personas que desconocen que padecen la enfermedad. Si encima podemos hacer prevención explicando cuáles son los factores de riesgo y qué debe hacer para evitarlo, bueno, por lo menos le estamos dando al futuro paciente una herramienta para evitar. Yo suelo decir en el consultorio, cuídate ahora para evitar ser enfermo porque después vas a tener la obligación de cuidarte y no tenés marcha atrás. Claro. Doctor, usted hace un ratito mencionaba que cada vez aparece, es una enfermedad que cada vez aparece a más temprana edad. ¿Por qué hoy tenemos tantos chicos por ahí con diabetes? Y si usted analiza, bueno, usted es muy joven, pero en mi infancia nos trepábamos a los árboles, vivíamos corriendo, no existía el celular ni la televisión. Hoy los chicos, los papás no les permiten salir a jugar a la calle, están mucho más sedentarios. Y el hábito más arraigado es el celular, la tablet o los videojuegos. El sedentarismo se ha transformado en la vida cotidiana del humano moderno. Y no estamos preparados para eso. Durante probablemente casi dos millones de años pasamos hambre y corríamos entre alrededor de 20 y 25 kilómetros por día para conseguir alimentos, la mayor parte de la población. Hoy en día tenemos una sobrecarga de caloría en cualquier parte. La disponibilidad de calorías, así sean vacías, no nutrientes, es muy alta y genera obesidad. Y la obesidad es la madre de esta forma de diabetes que a su vez es relativamente fácil de prevenir si conseguimos cambiar los hábitos. Cosa que no es nada fácil. Si mamá y papá no tienen esta enfermedad y tal vez no tenemos noción de que los abuelos la hayan tenido, ¿puedo tener diabetes? Sí, por supuesto. Que usted lo desconozca no quiere decir que ellos no lo hayan padecido. Y sobre todo se ve en personas que han tenido familiares que han muerto a edad temprana de un evento cardiovascular y que justamente el enemigo silencioso que es la diabetes le produjo el trastorno cardiovascular. Y después, aparte, no solo la predisposición detectable en un familiar de primer grado, sino que la obesidad por sí misma genera un estado que se llama insulino resistencia y que hace que en algunas personas con cierta falla del páncreas terminen siendo diabéticos mucho más fácilmente. A ver, usted recién mencionaba algunos aspectos para estar atentos como el sobrepeso, el sedentarismo y demás. O sea, hipertensión. Claro, hipertensión. Ahora, yo creo que mi sobrepeso es normal, que no tengo necesidad de caminar, de hacer ningún tipo de actividad física. ¿Cómo me entero que tengo la enfermedad? La enfermedad se diagnostica cuando la glucosa está elevada. Eso es a partir de un número en una muestra tomada en ayunas, que es 126. Pero insisto, cuando llegamos a eso o cuando el paciente tiene síntomas, orina mucho, tiene mucha sed, está mareado, tiene visión borrosa, se levanta de noche a orinar varias veces, tiene mucho apetito, es muy tarde. Ya perdimos más de 20 años o 10 como mínimo. ¿Y ahí no lo soluciono volviendo a una vida saludable? No. Ahí lo que puedo hacer es controlar. Pero la diabetes es siempre progresiva. Puedo retrasar la aparición, inclusive puedo evitar la aparición. Pero una vez que apareció, es mucho más difícil y complicado tenerla bajo control, en línea. Un tratamiento agresivo de inicio, eficaz, se ha demostrado que sirve para prevenir algunas de las complicaciones diabéticas tardía. Pero otras de las complicaciones, que se llaman macrovasculares, no es posible prevenirlas. Así que lo ideal es empezar lo antes que se pueda. Ojalá llegue el momento que empecemos a hacerlo con los recién nacidos. Pero por el momento, tratemos de influenciar en los niños y en los adolescentes que ya están empezando a mostrar esta enfermedad. Sobre todo en otros países se encuentran muchos adolescentes con esta enfermedad. En nuestro país todavía no es tan frecuente. Bueno, estamos a tiempo. Por último, doctor, cuando ya tenemos la enfermedad, que ya es tarde, pero bueno, ya tenemos la enfermedad, ¿se puede tener una buena calidad de vida? Sí. Sea cualquiera de las formas de diabetes que se tuviere, sí, se tiene una calidad de vida normal y una sobrevida prácticamente igual a no diabético. Pero está enfermo. Claro. Es preferible no estarlo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación.